Vamos a vernos Realmente sí que espero tu regreso a mi vida Vendramos en sintonía para estar en armonía No es necesario que necesito yo de ahí Me pregunto por qué desde antes no te conocí Y ya sé que tú no eres ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿qué tal? Felices y emocionados Sí, luchando por mi vida contra mí misma aquí Pero cuéntenos qué rollo Adoc, adoc Pues cuéntenos qué rollo con Hakuna Qué es lo que han estado haciendo Además de invadirnos de buena vibra Pues hemos estado tocando fuera Y ahorita, bueno, ya estuvimos ahí Queriendo cerrar el año con una fecha aquí en Veracruz Que de hecho es los que venimos a invitar a todos Es este jueves A las... Ah, mañana, sí, va 19 No sé ni qué día estoy Este, a las 8 de la noche empieza Y pues ahí estamos haciendo la invitación a la gente Oye, pero esta rola que escuchamos y el video que vemos Digo, de alguna manera se hizo viral también por el concepto, ¿no? Que tiene Utilizando las redes sociales Y sobre todo porque sale el talento de Telever No, es por la invitación Porque estamos también ahí presentes al lado de Grandes Estrellas de la Música Que está por ahí Café Tacuba Sí, Alex Malguete Y más que nada es por el mensaje que queremos transmitir Y pues se logró compartir la buena vibra La energía positiva Y olvidarnos de todo lo negativo, ¿no? Y queremos darle un giro a todo eso Y pues es parte de lo que hacemos con nuestra música Qué chido Oye, ¿qué les dicen en los lugares que se han presentado O otros artistas a lo mejor que no se quedaron así como Oye, ¿por qué no me invitaste? ¿No? No Y me hubieras dicho Nadie nos reprochó nada Ajá La verdad que todo es muy buena onda O sea, a los que hubo acercamientos La verdad, no todos La verdad, no todos Calaron Pero un 90, 95% dijeron que sí Ajá Entonces, todos se sumaron a la propuesta Les gustó Este Al principio A ver, mándame la canción Y a ver qué hacemos Y en automático Escuchaban el tema Y se ponían No, no, está buenísimo No, que sí Yo quiero esta parte Sí, justo cuando escuchaban parte de lo que decía El mensaje que queremos transmitir Como que les gustaba mucho Y se querían como unir por este Claro Por este relaje A Syntex fue uno de los que le gustó mucho Igual a Rubén Albarrán de Café Tacuba Como también estamos en el rollo ambiental Y todo eso O sea, él ves que está bien clavado con este tema Exacto Fue que dijo Qué chido que todavía haya bandas nuevas Con este tipo de propuestas Y fue que se unió a este relajito Sí Oigan, ¿y qué les espera para este siguiente año 2020? ¿Tienen algunos planes? ¿Nuevas producciones? Pues este año la verdad Ya estuvimos como enfocados en este sencillo Y como armando ya Viene un show en vivo y todo Y estuvimos tocando fuera Probando cosas Hemos estado como ahí mezclando géneros Digo, hay un poco Como que todo en el proyecto Hay mucha influencia de pop, de reggae, de rap, de cumbia, de rock Es parte de lo que van a escuchar también mañana Un poquito de cumbia acá al saborcito del sureste, te lo juro Sí, pues aprobamos de buena vibra ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Arroba somos Hakuna en todos lados Instagram, Facebook, YouTube Ahí escríbanos Manda el mensajito, todo contestamos Ahí está, ahí lo estamos esperando Oye, aparte el video está hecho Está como para poderlo renovar constantemente, ¿no? Claro O sea, invitar a más artistas al video De hecho, parte de lo que estamos ahorita armando para el año que viene Es lanzar una mezcla por extraña Ajá Con unos artistas que se unieron con nosotros Sí No puedo decir todavía quiénes, pero viene algo parecido Lo respetamos entonces Sí, lo respetamos el año con eso Ah, ok Tengan pendiente ahí de las redes sociales Y bueno, queremos nuevamente recordarles que mañana vamos a estar en un bar conocido Enfrente del Monumento a los Niños Héroes Sí Ahí vamos a estar desde las 8 de la noche Es temprano, no crean que estás gritando antes Van a estar cuatro talentos locales muy buenos Este, Adrián Chi, Arturo Garzo Central Latina Central Latina Y nosotros los esperamos y no falten, los queremos ver ahí Para todos aquellos que tienen duda ¿Qué es lo que sigue de Hakuna? ¿Qué otras canciones hay? Que solamente está Acompáñame a volar Bueno, pues vayan y ahí van a tirar ese chisme de todo Está muy divertido, la verdad Lo van a disfrutar mucho Tocamos Acompáñame a volar como 7 veces Como 7 veces, sí Hay diferentes versiones En ukulele, en acoustic Cumbia, en asia Ahí mismo la última canción es remasterizada ¿No? Sí La canción karaoke Para que las señas no sepan, pues se suben 7 veces la misma Gracias, gracias por acompañarnos Feliz año nuevo Y que tengan buenos proyectos para el 2020 Muchas gracias Muchas gracias En el evento Acérquense ¡Claro! 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 ¡Claro!